Otro armín con la bola a la derecha, va llegando ese balón para que reciba Teresa, Alfonso la sirve por abajo y la sirve muy mal pero falla Bortagaray, en el rebote el Pumita tiró, rebotó y es gol, es gol, es gol, es gol, la línea es igual. Gol, Pumita, gol de Nacional José Luis Rodríguez. A los 35 del complemento, el bolso no terminaba de convencer con su rendimiento. Tres a la quiso meter al área, el centro le salió por abajo, falló Bortagaray para despejar. Eso le permite a José Luis Rodríguez quedar debajo, mano a mano con Conde. La definición no es del todo buena, pero como pidiendo permiso y pese al intento de Hernández de rechazar en la línea, el balón se mete. El Pumita no lo grita por su pasado en Danubio, pero gana Nacional José Luis Rodríguez, 35 del complemento, el bolso 1, Danubio nada. Jugar bien, jugar maravilloso, jugar más o menos, encontrar de la vuelta, no encontrársela. Hoy lo importante para Nacional era ganar, era quedarse con los tres puntos y empieza a lograrlo a falta de 10. Obvio que cualquier cosa puede pasar. Y dentro del contexto chato, discreto, de pocas ideas, la verdad es que el Pumita Rodríguez había sido de lo más querendón con un par de remates de media distancia, con un par de remates de lejos. Había provocado un error de Conde que la pelota casi se le escapa por debajo de los caños. O entre los caños, mejor dicho. Y en ese contexto, tal vez el Puma, por eso, por haber sido querendón, por empujar, por tenerse confianza, y tal vez lo merecía. O era uno de los que más lo estaba haciendo. Contó con un disparate de fortuna, pero la bola se terminó metiendo y Nacional, a falta de 10, lo empieza a ganar. No se veía por dónde. La cancha estaba mal, lo dijimos al principio. ¿A quién favorecía? Y en principio Danubio, que con espacio no tenía tanto problema. Falló en la saga de Danubio, le quedó al Pumita y después le pega mal, ligan el rebote, la pelota se le va por arriba a Conde, Nacional no había hecho demasiado, va ganando igual. Golazo de Cololó. Y dice... Gracias. Gracias. Gracias.